1988, de regreso a la academia César regresa con un dolor de espalda, y llega directo a dormir, por su parte Gloria se queda con Alicia y le cuenta todo en el viaje, y le regala ropa que le compró ella y su mamá. Una muchacha del banco le comenta a César, que tiene una hija, que quiere ser cantante por lo cual César la acepta que llegue a la academia. En las clases de aerobics de Alicia, Gloria está en esa clase. Cuando acaban las clases, Alicia, Liz y Gloria están esperando a César, pero el al llegar, se retira para continuar con su clase con dos mujeres, por lo que Alicia y Gloria se van a dormir juntas. Al día siguiente le comentan a César que Gloria requiere una sesión de fotos, para el álbum, por lo cual el feliz se lo dice a Gloria. César le da la noticia que dos disqueras se ofrecieron a sacar el álbum para ofrecer un contrato. En un nuevo día, la chica nueva con el nombre de Nayeli, está en la academia para ser una cantante. Se encuentra a Gloria ensayando y ella fascinada, por sus canciones, Nayeli se presenta con César y con voz y movimiento de zorra, se gana César y él le da una beca, por lo cual Nayeli se regresa con su mamá y le dice lo serio que es, pero que al final logró pasar la audición. Gloria y Alicia regresan a la casa y le cuentan el comportamiento depravado del sujeto de la disquera, por lo cual se sintieron incómodas. Nayeli se encuentra a Gloria en la calle, por lo cual la invita a comer, y le comenta a Gloria de temas de sexualidad, y como es una suripanta como mi prima que cambia cada mes de novio. Gloria acepta vestirse cosas raras para el señor de la disquera, y el enojado e indignado por el comportamiento de Gloria pone en pausa su álbum, y va de chismoso con César, el enojado, le reclama a Gloria la golpea y abusa de ella para que aprenda de sus errores. Días después en la oficina de César, Nayeli está con él ensayando y Gloria recuerda la canción que está tocando y pensando como la enamoro con esa canción y que lo está haciendo con Nayeli, por lo cual triste y molesta se va, en ese momento Nayeli seduce a César hasta el punto de besarse y desvestirse. Mientras en la noche Alicia y Gloria se van a dormir sin cenar. Gloria celosa enfrenta a Nayeli, y le dice la verdad de como es César, que al principio es amoroso pero luego es el demonio mismo, por lo que Nayeli va de chismosa con César por los comentarios de Gloria, y este la golpea con el cinturón diciendo que diario va a recibir 25 cinturones por amor a él.